Vamos a hablar de la diferencia entre entrenar con máquinas y el peso es libres. Lo primero que tienen que recordar es que las máquinas fueron diseñadas para rehabilitar. El Smith Machine, por ejemplo, es una máquina que se diseñó para problemas, gente con problemas en las rodillas y problemas en la espalda baja. ¿Por qué? Porque no tienes que usar exactamente el peso sobre tu cuerpo, porque el soporte de la máquina te permite, de hecho, el peso no lo sientes, porque la máquina está diseñada para que ya ese peso no esté, forme parte del ejercicio. Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre entrenar en pesos libres. En los pesos libres, primero que todo tienes que crear balance, estabilidad, involucras el core, lo que son los abdominales, involucras la espalda baja y generalmente cuando haces pesos libres tienes que involucrar todo esto a la misma vez. Entonces, cuando usas máquinas hay algo que tienes que tener en cuenta. Fueron diseñadas para rehabilitar, pero hay máquinas que no se pueden sustituir con pesos libres. Un ejemplo muy claro es el leg extension, extensión de piernas. Es tal vez en los 40 o antes de ese tiempo se usaba algo muy incómodo para poder hacer extensión de piernas. Otra máquina que es difícil de hacer con pesos libres es la prensa, leg press. Muy difícil sustituirla y así hay algunas otras máquinas. Por ejemplo, también tienen que tener en cuenta que cuando usas máquinas hay mucha ayuda porque hay poleas involucradas y estas poleas involucradas te quitan mucho del peso real que vas a manejar. Mi sugerencia es tratar al máximo siempre de entrenar con pesos libres y usar las máquinas ya cuando no hay otra opción como son las poleas para espalda. Pero por ejemplo, si vas a usar peso libre, el mejor ejercicio para espalda después de las dominadas que te da la amplitud son los remos. Pero para ser más específico, todo lo que son poleas te ayudan a terminar de buscar ese relieve en tu espalda. En los brazos igual, en los brazos mejores ejercicios son usando pesos libres. Cruz de barra, con mancuerna, inclinado y ya ir a las máquinas cuando quieres como que variar un poco el entrenamiento. Pero mi sugerencia es siempre estar lo más que puedas con pesos libres. Por eso estoy muy en contra de la máquina de aductores y abeductores porque lo puedes lograr con pesos libres, sin tener que usar tanto una máquina que usa muchas poleas y te quita una gran cantidad de trabajo de peso porque te ayuda mucho. Esta es mi sugerencia cuando me preguntan qué prefiero o qué recomiendo. Siempre voy a recomendar pesos libres ante todo. Te da estabilidad, te da fuerza, te da coordinación que no lo puedes lograr con las máquinas. Obviamente hay muchas opciones de máquinas las cuales ya no podemos evitar con algunos ejercicios. Para entrenamiento y asesoramiento entra mi perfil que vas a encontrar mi aplicación para entrenamiento personalizado.